saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo bugatti chirón super sport 300 más y como dice el título de este artículo el auto de los 490 kilómetros por hora llega al mercado bueno se hicieron los rumores ya se hicieron realidad ya son realidad y el chirón long tail especial que batió el récord de velocidad bueno en la pista alemana de nürburgring llegará para llegar a la producción con tan sólo 30 ejemplares con 1600 caballos fuerza y un precio que ronda los 3,5 millones de euros y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno desde que bugatti sorprendió con su estratosférico récord alcanzando los 490 kilómetros por hora llamaba la atención el aspecto del chirón autor de la hazaña bueno una carrocería más alargada y aerodinámica entradas de aire más grandes y agresivas y una lateral simplemente monstruosa una especie de modelo long tail del chirón que para muchos anticipaba de manera clara una nueva versión aún más espectacular y veloz de este modelo de la franco italiana bugatti y bueno la propia marca franco italiana bugatti dejaba pocas dudas respecto respecto hablando de él como un modelo de preproducción para una nueva variante el chirón bueno finalmente todas las incógnitas fueron despejadas y bueno con el anuncio de este modelo el bugatti chirón super sport 300 más una serie que va a estar limitada solamente 30 unidades que recupera la mítica denominación que ya utilizó su predecedor el bayron para su variante más potente y a la que acompaña la cifra de 300 la cifra 300 que hace referencia al récord obtenido que ha significado por primera vez las 300 millas por hora es decir los 490 kilómetros por hora bueno en esencia será el mismo modelo que logró dicho récord con su carrocería echa con fibra de carbono desnuda sólo acompañada de una decoración en naranja en algunas zonas del auto es aunque si este color no convence se podrá encargar uno podrá encargar su chiron con otra opción cromática bueno siguiendo el camino abierto por el prototipo y el 110 y este modelo contará con un motor w16 quad turbo 800 que en su última evolución llega a unos impresionantes 1600 caballos de fuerza y también termina las similitudes con el prototipo porque afortunadamente el modelo producción no lleva jaula antivuelco ni computadores ni equipos de medición para la velocidad pero si un asiento extra para el copiloto bueno también el puesto de conducción será mucho más estándar y confortable para el día a día que el rebajado asiento que utilizó el piloto andy wallace en la casa del récord en la pista de era leysen y lesien eso quiere decir bueno aunque uno de los cambios más discutidos sea la instalación de un imita limitador de velocidad que hace que la cifra máxima de vuelo arrastre suelo queda a unos 440 kilómetros por hora y aún así anunciando el propio CEO stefan wilkeman al medio motor one en vez de los 490 récord o incluso los 500 que bugatti asegura podría obtener su propio su récord su prototipo récord y bueno en cualquier caso al fin y al cabo se habla de una marca del nivel de bugatti se podrá encargar la instalación de una jaula antivuelco la desactivación del limitador de velocidad para saborear en primera persona lo que se siente ir a casi 500 kilómetros por hora afortunadamente los clientes tendrán acceso a la misma pista alemana de era leysen para poder comprobarlo sin necesidad de intentarlo en otros lugares menos seguros donde probablemente ir a velocidades algo menores con este auto ya significaría estar en prisión bueno bueno contar con una de estas avanzadas máquinas de récord va a costar 35 millones de euros algo así como 600 millones de pesos chilenos aunque aunque se habrá que esperar al año 1021 para que empiece la producción de este mismo y con esto me despido adiós que me fuera chao